El que le habla es su servidor, el Dr. Javier Palacio Celorio de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Usted puede visitar la página de internet www.gozoypaz.org. Encontrará videos, audios y apuntes que serán de mucha utilidad para su crecimiento espiritual. Usted puede bajar, copiar y regalar todo el material de la página. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim, de Dios, de Elohim. El Elohim, Yahweh, demanda adoración, demanda exaltación, demanda alabanza. Él no pide migajas, amados ajín, amados hermanos, Él no pide migajas de nada. Él es el Rey y Él manda. Baruch Hashem, Yahweh. Él demanda obediencia y entonces protege a sus hijos y los defiende. ¿Cómo es posible que el Eterno nos diga, guarda mi Shabbat, guarda mis moadín, mis fiestas, como esta que es Rosh Kodesh? Rosh, cabeza, Kodesh, mes, cabeza de mes, eso es Rosh Kodesh. ¿Cómo es posible que Él nos diga, vuelvo a repetir, guarda el Shabbat, guarda mis fiestas y estarás protegido de Hasatán? ¡Qué increíble! ¿Cómo es posible que el Eterno nos pida algo tan hermoso, que no involucra un sacrificio extraordinario? Porque el único sacrificio que cuenta es el de Él, de Yahshua HaMashiach, en el Golgota. ¿Cómo es posible que al venir tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, Ah, Ahot, que al venir aquí, cantarle al Eterno, comer pan, beber vino, danzarle al Eterno, en santidad, en Kedusha, ¿cómo es posible que al sentir este gozo de tocar el Shofar, eso nos proteja contra el diablo? Es increíble, Él es hermoso. ¡A la vemos! Porque Él vive. Si pudiéramos comprender tan solo eso, Él lo que quiere es que le adoremos, como sus hijos, ¿no me? Al estarle tú aquí alabando, Él se encarga de prosperarte, de bendecirte, de protegerte a ti, a los tuyos, sus pertenencias, de las garras del diablo. Es increíble, pero está en la Torah. Ahora, en forma de pregunta, ¿sabías que al venir a su fiesta, le estás honrando a Yahweh, estás bendiciendo su Kadosh nombre, su nombre santo, su nombre es Yahweh, le estás obedeciendo, y que por lo tanto, vuelvo a repetir, porque es muy importante eso, Él te protege, Él te ayuda, Él te consuela, Él te edifica. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo poder entender que viniendonos a gozar en sus fiestas, Él hace todo eso y mucho más? Entonces, la gente guarda fiestas del diablo. La gente que no conoce la Torah, que no conoce a Yahshua, a Hamashiach, guarda fiestas que ofenden al Eterno. Y esas personas están desprotegidas, valga la redundancia del poder del Todopoderoso, valga la redundancia de Yahweh. Ahora vamos a Isaías 66, Isaías 66, 23. Encontramos que es un mandamiento, es el profeta Isayahu, pero es el Ruah HaKodesh, el Espíritu Santo de Yahshua HaMashiach, quien está dando la orden. Y esto va a suceder en el milenio. Esta cita es para el milenio, cuando Yahshua HaMashiach esté reinando desde Yerushalayim. Isaías 66, verso 23. Cuando lo tengan, me dicen un, omein fuerte, por favor. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. A ver, todos a una sola voz, por favor. Omein. Ven, 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 en día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Entonces, lo que nos está demandando es adoración. Nos está demandando exaltación. Nos está demandando que mencionemos su Kadosh nombre. Su nombre es Yahweh, Yod-Hed-Path-Hei. Nos está demandando que estemos bajo sus alas, de su talit. Ahorita lo vamos a ministrar. Entonces, la ordenanza es de mes en mes. Pero, ¿de qué mes está hablando? De mes hebreo. No romano. No gregoriano. No juliano. No. Sino de mes hebreo. Según Yahweh, no según el invento de los hombres. Entonces, ahora vamos al libro de Bebidbar, de números, en números 10. Algunos ya se saben estas citas, pero tenemos que hacer un repaso de lo que es en sí la fiesta de Rosh Jodesh. Números 10, 10. Cuando lo tengan todos, me dicen un homen fuerte y te gozas. Entonces, para nuestros hermanitos que tienen poco tiempo con nosotros, que ahora aprendas qué es Rosh Jodesh. Que tú que vienes como visitante y eres bienvenido, que sepas lo que es Rosh Jodesh. Que usted que nos escuche a través de este audio por internet, que sepa usted lo que es Rosh Jodesh. Números 10, 10. Y en el día de vuestra alegría, entonces estamos todos alegres hoy. Y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis los shofarins, los shofarins, las trompetas, lo que tocaron ahorita los hermanos. Aquí no hay inventos de hombres. Todo tiene que ser basado a la Biblia. Tocaréis los shofarins sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán por memoria delante de vuestro Elohim. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. A ver, todos el 10. Amen. Ahora nosotros no necesitamos hacer más sacrificios en cuanto, sacrificar animalitos para la expiación, para el perdón de los pecados. Porque el sacrificio lo hizo Yahshua HaMashiach, una vez y para siempre. En la cruz, en el madero, en la cruz del Golgota. Amen. Pero es un amizmah, es un mandamiento, es un mandamiento venir y adorarle. Ahora, en esta fiesta se lee el Salmo 81. Vamos para allá. En esta fiesta se lee el Salmo 81. No es lo que digo yo, es lo que dice la Tanaj. Entonces, por eso nuestro hermano, nuestro Ah, hoy leyó el Salmo 81. Leemos entonces que en el verso 3, cuando tengan el Salmo 81, verso 3 me dicen, por favor. Tocad el Shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces hay que tocar el Shofar, por eso hoy los ajim, los hermanos van a estar tocando el Shofar mucho tiempo. Amen. A ver, todos el verso 3. Amen. Pero muchos dirán, de los que no conocen la Torá, eso ya no nos toca a nosotros. Pero vamos a ver qué dice el Rey de la Gloria, Yashua Hamashiach. Vamos a Matiyahu, Mateo 5, verso 17. Entonces, todo lo que estamos leyendo es la Torá. Vas a guardar la fiesta de Rosh Hodes, vas a guardar mi fiesta, me vas a venir a adorar, me vas a venir a adorar con alegría. ¿Qué dice Yashua Hamashiach en Mateo 5, 17? Yo lo voy a leer para que quede grabado y después lo van a leer todos, por favor. Mateo 5, 17, cuando lo tengan todos me dicen un Amen. ¿Más fuerte? Sí. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para... A ver, todos el 17, Amen. Amen. Entonces, Números, el libro de Números es la Torá. Isaíahu, Isaías es un profeta. Entonces, Yashua Hamashiach no vino a abolir, no vino a quitar, no vino a desechar, no vino a anular. Ni la Torá, ni lo que dijeron los profetas, porque es su propia voz. El Ruajacodés. ¿Aleluya? Ahora, tiene que ser una fiesta con suma alegría. Vamos a ver el Salmo, mis amados, el Salmo 104. El Salmo 104. Vamos para allá. Salmo 104, por favor, todos los que son nuevecitos, vayan anotando, porque es muy importante que aprendas qué es Rosh Chodesh. ¿A qué venimos a gozarnos hoy? ¿Por qué estamos tan alegres hoy? ¿Por qué entramos cantando, danzando con el Sefer Torá? El Sefer Torá es el libro de la Torá, los cinco libros de Moshe, donde está resumida toda la Biblia. Salmo 104, verso 19. ¿Quién lo tiene? Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. ¿Todos el 19? Omein. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Entonces el Padre Eterno Yahweh hizo la luna para que se conocieran los tiempos, en qué tiempo estamos viviendo. Y mira, desgraciadamente, ahora el hombre está estrellando objetos en la luna, en la creación de Yahweh, para ver si hay agua. Eso acaba de suceder esta semana. Es increíble el juicio que viene contra esta tierra perdida y pecadora, porque la creación de Elohim no puede ser tocada. Él puso la luna, lo dice aquí, hizo la luna para los tiempos, y el hombre la bombardea. Bueno, pues el Eterno va a bombardear la tierra, en la ira. ¡Aleluya! Ahora, esto que acabo de decir va a traer un juicio muy importante, va a traer un juicio muy grande. La gente que no conoce la Torá dicen, bueno, están celebrando la fiesta de la luna ahí en gozo y paz. Eso ha llegado a mis oídos. Fíjense muy bien lo que es la ignorancia. La gente dice, esos locos están celebrando a la luna. No nos estamos celebrando a la luna, estamos celebrando a Elohim, a Dios, a Yahweh. ¡Aleluya! Pero la fiesta se llama Rosh Godesh y es cabeza de mes y los tiempos se conocen por la luna. Pero cuando la gente es ignorante de la Biblia, ignorante de la Torá, habla y se maldice sin saber. Ahí celebran la luna, aquí no celebramos la luna. Yo he ministrado, amados, esto. El diablo copia todo. A Moshe, y vuelvo a repetir esto, perdón, ya lo he mencionado, le dio una vara y le dijo Elohim, Yahweh, Dios, Elohim, le dijo a Moshe, con esta vara harás mis milagros. Y entonces de ahí sacaron la copia, los magos, los brujos satánicos, la varita mágica. Entonces si a Moshe le da una vara, varita mágica. Ya hemos ministrado en las fiestas, acabamos de pasar una fiesta preciosa que es Sukkot. Yahweh nos manda a poner una ofrenda de lo que nosotros hemos cosechado. Hay algunos de nosotros que no somos campesinos, pero de todas maneras ofrecemos cebada, frijol, trigo, miel, etc. Bueno, entonces el diablo copia eso y dice, ofrenda para los muertos. El Eterno dice, quiero que pongas o que comas pan sin levadura, hamatsa, después de Pesach, en sí, en Pesach. Y el diablo dice, ah, pan, ah, entonces pan de muerto. El diablo copia todo. Entonces el diablo, en las fiestas satánicas, no se rigen por la luna nueva, sino por la luna llena. Y por eso, tú recordarás, cuando no conocíamos a Yahshua HaMashiach, ni su Torah, e íbamos a ver películas de terror, veíamos como los hombres lobo, etc. y los satanistas hacen sus conjuros cuando hay luna llena. Copia todo el diablo, porque el diablo es criatura, el único creador es Yahweh Sebaot. Alabémosle porque él vive. ¡Aleluya! Gózate alabando al rey, es una fiesta muy alegre hoy. ¡Qué increíble! No, no estamos celebrando a la luna. No estamos celebrando a la luna, estamos celebrando a Yahweh, porque él dispuso a la luna en su existencia para los tiempos. Ahora, el sol, dice aquí, conoce su ocaso. El sol, en la Biblia, en la Biblia, el sol de justicia es Yahshua HaMashiach. Él es el sol de justicia. Entonces, vamos a ver qué dice el profeta Malaquías. Malaquías es el último profeta antes del Brit Hadashah. Malaquías, capítulo 4, verso 2. Si no eres muy diestro en la Biblia, por favor, anota las citas para que después lo revises con calma en tu hogar, en tu casa. Malaquías 4, 2. Entonces, ahora tú vas a entender, mi amado, el significado preciosísimo de esta fiesta. Esta fiesta es preciosa, esta fiesta es hermosa. Todo lo que mande Yahweh es hermoso. Si Yahweh me dice que no adultero, no adultero. Y eso me libra de uno y mil peligros. Me da shalom, me da paz a mi alma. Amén. Malaquías 4, 2. ¿Quién lo tiene? Yo lo voy a leer, después lo leen ustedes, mis amados ajín, amados hermanos. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A ver, todos el dos. Amén. Ahora, las alas se refiere al talit. Al talit. Pongan mucha atención. Voy a dejar tantito el micrófono. Bueno, si yo tomo mi talit en esta posición, lo tomo de los hip-sip. Y lo extiendo, entonces parecen alas. Aleluya. Aleluya. Ahora, a eso se refería Yahshua jamashía cuando dijo, Yerushalán, Yerushalán, Jerusalén, Jerusalén. Cómo quise recogerte como la gallina recoge a los polluelos bajo sus alas. Pero no quisiste. Tendrán, te sitiarán, y tu casa será dejada desierta. Y eso se cumplió cuando Tito entró y destruyó el templo. Ahora, en las alas, dice aquí que traería salvación, traería sanidad. Recuerdas que la mujer que tenía un flujo de sangre se acercó, lo hemos ministrado ya. Y le tocó los hip-sip. Y entonces se sanó. A eso se refiere también. Yahshua jamashía es el sol de justicia. Él es el melech sadí, el rey de justicia. Porque él va a juzgar al mundo. Entonces, vamos resumiendo. Rosh, R-O-R-O-S-H. Rosh, quiere decir cabeza. Con J, la fonética hebrea. Jodesh, quiere decir mes. Rosh, Jodesh, cabeza de mes. O principio de mes, como el Eterno lo decreta. No como lo decreta Roma, sino como él lo dice. Ahora, la nueva luna, cuando es así, luna nueva, quiere decir que solo empieza a brillar parte de la luna. Y es comparado, pongan mucha atención, ya lo aprendimos, con el creyente en Yahshua jamashía. Entonces, la luna nueva nada más, una rayita se ve. Es como aquel que acaba de conocer a Yahshua jamashía. Y está aquí con nosotros, o en otras que Gilot, porque no somos ni los únicos ni los mejores en todo el mundo. Hay otros ajín que ministran la Torah de Yahshua. Entonces, la luna nueva, una rayita. Así empieza apenas a brillar el que acaba de creer en Yahshua y le quiere obedecer. Ahora, a manera de que cuando el sol va con los días que van pasando, va alumbrando más a la luna, la luna refleja más la luz del sol, porque la luna no tiene luz propia, el sol sí. Entonces, vuelvo a repetir, a manera de que cuando el sol va con los días alumbrando más, porque van pasando los días para la redundancia, la luna refleja así más la luz del sol, y entonces la luna llega a ser luna llena. Entonces, el creyente, por eso nos manda el Eterno a guardar esta fiesta, para que recordemos que empezamos con poquito y después vamos por más. Los que ya tienen más tiempo con nosotros, están más llenos. Los hermanitos que acaban de llegar, están como la luna nueva. Pero aún así, la enseñanza para todos, es que la luna se renueva cada mes. Así tú y yo, nos debemos de renovar cada mes. Tenemos que hacer votos, tenemos que hacer compromisos, tenemos que hacer juramentos, no pactos. Los pactos los hace Elohim, Dios, Elohim, con el hombre. Nosotros no hacemos pactos con él, no, porque eso no es viable, no es bíblico. Pero sí podemos hacer un juramento, hacer un compromiso, hacer un voto con Yahweh, decir, este mes quiero ser más santo, este mes quiero guardar más la santidad, quiero predicar más tu Torah, quiero alcanzar más almas, voy a repartir más discos, voy a repartir más tarjetas, voy a hacer más ayunos, voy a hacer más oración, y entonces cada mes nos vamos renovando más. ¡Aleluya! Y vamos creciendo en santidad. De eso se trata en sí la fiesta. Ahora, Yahshua es el sol de justicia, y por lo tanto, nos vamos llenando más de su Torah. Tú cada vez que vienes a la Kehila, te vas llenando más de la palabra. Tú y yo no sabíamos esto, ahora ya lo sabemos, queremos saber más cosas, no para orgullo, sino porque amamos al Eterno y tenemos sed de la Torah. Y para nuestros hermanos que son nuevecitos y son bienvenidos, ellos quieren aprender la Torah, entonces les vamos a enseñar con mucho gusto y sin ningún orgullo. Les vamos a enseñar con mucha humildad. ¿Amén? Los vamos alumbrando cada día mejor. Cuando una persona no da frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia, entonces esa persona nunca pasa de esa rayita, y sigue siendo el mismo o la misma, da problemas, da problemas, no crece, nunca llega a ser una luna llena para volver a renovarse siquiera, siempre queda estático. Entonces, que eso no se diga de nosotros, que siempre nos estemos renovando constantemente. Yahshua es la luz, y al darnos Yahshua su or, or, o-r, or, quiere decir luz, entonces nosotros reflejamos que somos sus seguidores, los seguidores del Mesías. Así como el sol, entonces, va alumbrando más la luna, y va reflejando más, hasta que llega a ser una luna preciosa, grandota. ¿Cuántas veces hemos salido de aquí a las doce, una o dos de la mañana, y vemos la luna grandota, preciosa, y le damos la gloria, la tejilá, al rey, a Yahshua? Vemos la luna, decimos, padre, qué hermosa luna. ¿Amén? Bueno, entonces así como la luna va reflejando la luz del sol, nosotros somos como la luna. Nosotros somos como la luna. Es la comparación que hace la Tanaj, la Biblia. El sol de justicia es Yahshua. Él es la luz. Y entonces nosotros, vuelvo a repetir, reflejamos que somos seguidores del Mesías. Se tiene que notar, mis amados ajín, amados hermanos, amado, escucha, por este audio, para redundancia, que somos seguidores del Mesías porque estamos reflejando su luz. Ahora, no nada más la luna, fíjense muy bien, no nada más la luna recibe la luz, sino que la luna, no teniendo luz, da el reflejo, y por eso entonces se puede ver en la noche. Si no existiera la luna, estaría todo en penumbra. Ahora, ¿qué comparación entonces hacemos? El sol, el sol de justicia, Yahshua HaMashiach, el creyente, la luna. Si yo estoy lleno de Yahshua HaMashiach, entonces tengo que tener luz. Tengo que alumbrar en las tinieblas. Tengo que ir y predicarle al perdido, al ladrón, al mentiroso, a la prostituta, al drogadicto, al satanista, porque ellos están en tinieblas y nosotros somos luz. No lo digo yo, lo dice Yahshua. Ustedes son la luz del mundo. Aleluya. Ahora, realmente que seamos entonces así, la luz del mundo. Si nosotros reflejamos la luz de Yahshua HaMashiach, damos entonces luz a los demás, alumbrando las vidas de otros. Y eso, tú, mi amado, ah, hermano, ah, hermana, tú tienes que tener la experiencia, a partir de esta fiesta, de Rosh Hodesh, tú tienes que tener esa preciosa experiencia. Yo te invito a que tú la vivas, de que tú seas luz para otros. Dice el Eterno que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en un hoyo. ¿Qué son las sectas? Sino inventos de hombres. ¿Qué son las religiones? Sino inventos de hombres. Le han quitado y le han agregado a la Biblia a su antojo, por su propia conveniencia, generalmente por conveniencia económica, por llevar almas al infierno. Pero cuando alguien estudia la Torah, que es la verdad, la única verdad, porque no hay una verdad relativa, como lo decía Platón, solamente hay una verdad, entonces llevamos a las personas al mismo cielo. Pero es Yahshua Jamashiah en nosotros. Por eso vuelvo a repetir, dijo, yo soy la luz del mundo, Yahshua Jamashiah, y luego, con sus enseñanzas, nos dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces la responsabilidad la pasó a su Kejilá. Kejilá quiere decir congregación de Kadoshín, de santos. Anteriormente, el sumo Kohen, el sumo sacerdote, que ya decía yo que la palabra sacerdote está mal traducido, entonces decía yo que anteriormente el sumo Kohen, mal traducido como sacerdote, pero es sumo Kohen, servidor, subía a la colina, lo hemos aprendido de los mores de la Torah, subía a la colina, y cuando veía que empezaba a iluminar apenas la luna, le decía a sus Juanín, los ayudantes ahí, de Yahshua, toquen el Shofar, ya es luna nueva. Bueno, precisamente ese tiempo, es el día y la hora que nadie sabe, porque nadie sabe cuándo va a ser exactamente luna nueva. Tenía que subir, vuelvo a repetir, lo hemos aprendido, perdón que sea repetitivo, a la colina, y entonces estaba observando el sumo Kohen, y una vez que la luna empezaba a dar un rayito, decía luna nueva, toquen el Shofar, ya empezó Rosh Wadesh, cambiamos de mes de preo, se va entendiendo, y él decía toquen el Shofar, ahora, es un día, vuelvo a repetir incierto, que nadie sabe, y que cada año concuerda con una fiesta, que es Yonterua, que ya la celebramos hace poco, Yonterua, Yon, quiere decir día, terúa, trompetas, día de las trompetas, la fiesta de las trompetas, en ese, en esa, en esa fiesta, es cuando Yahshua HaMashiach, va a resucitar, y arrebatar, a los creyentes, pero eso es después de la tribulación, no es antes de la tribulación, ya lo hemos ministrado, y en esta misma página de internet, usted puede, vaya a ver varios estudios, donde el arrebatamiento, que a usted le enseñaron, y a nosotros nos enseñaron, era una mentira del diablo, no hay arrebatamiento, antes de la tribulación, el arrebatamiento en sí, como tal, un arrebato, es después de la tribulación, y antes de que comience la ira, antes de que comiencen a derramarse, las copas de ira, de Yahshua HaMashiach, entonces, es a lo que se refiere Yahshua HaMashiach, cuando dice, el día y la hora, nadie lo sabe, porque es un día incierto, por eso en todos los calendarios, hebreos, tenemos varios, marca a veces, marca, por ejemplo, hoy, y marca también mañana, porque no se sabe exactamente, cuando va a ser luna nueva, decía yo que, el mundo celebra mil festividades paganas, que no saben ni siquiera su contenido, y todo el tiempo, el mundo se la pasa ofendiendo, al rey de la gloria, Yahweh Sebaot, el ojim de los ejércitos, desde las fiestas paganas, como las que vienen, el día de muertos, el navidad, el día de reyes, día de reyes, lo voy a amenizar un poquito, es como aceptar, que los muertos vuelven a la tierra, y eso es lo que se le enseña, en las iglesias cristianas, o poner el árbol de la vida, que es una abominación, en esta fiesta, de Rosjodez, precisamente en esta fiesta, pasamos del séptimo mes, que es Tisri, pasamos al octavo mes, que es Jezbam, entonces pasamos del séptimo mes, al octavo mes, en esta precisa fiesta, de hoy, de hoy, la gente, muchas veces, tiene en su mente, muchas ocupaciones, pero seculares, o materiales, pero la gran mayoría, de la gente, diría yo, tiene su mente desocupada, y apréndete esto, muy bien, hermano, aj, ajot, hermana, apréndete muy bien esto, mente desocupada, taller de Satanás, mente desocupada, taller de Satanás, ya lo hemos ministrado, siempre hay que tener, la mente ocupada, y en las cosas del Eterno, entonces, estudiamos la Torah, nos gozamos estudiando la Torah, preparamos las fiestas de Hashem Yahweh, lo hacemos con mucho gusto, el otro tiempo, lo dedicamos, a nuestro trabajo secular, el cual el Eterno nos bendice, y por él nos provee, para nosotros, para nuestras familias, para vestido, educación, etcétera, pero, tenemos ocupado todo el tiempo nuestra mente, porque si alguien se queda de ocioso, entonces, Satanás, de inmediato, empieza, a trabajar en esa persona, nosotros, nos tenemos que mantener muy ocupados, vamos a Isaías, Isaías, por favor, 56, 56, verso 7, así que el mundo, va a sus fiestas paganas, a sus fiestas satánicas, a sus bailes de borrachera, a sus orgías, perdóname la expresión, a desagradar al Eterno en todo, pero tú y yo, Baruj Hashem, Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh, estamos aquí, para celebrarle a él, el creador de los cielos, y de la tierra, el que nos da de comer, el que nos dio vida eterna, Baruj Hashem, Yahweh, en Isaías 56, verso 7, esta es una profecía, para el milenio, si tienen Isaías 56, 7, yo, está hablando el Ruach HaCodes, de Yahweh, los llevaré a mi santo monte, mi Catochis monte, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada, casa de oración, para todos los pueblos, está hablando una profecía del milenio, cuando Yahshua jamás ya esté reinando, desde Yerushalayim, desde Jerusalén, fíjate muy bien, como dice la primera parte del 7, del Pazuk 7, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración, Él nos está recreando hoy acá, al oír el shofar, que es otro tema, que también se va a grabar, aunque ya está por escrito, en esta misma página de internet, al oír el shofar, sentimos un gozo, porque el shofar, dice la Biblia, se escucha con el alma, sí, ciertamente lo escuchamos con el oído, pero nuestra alma se estremece, porque cuando suene el shofar, nos encontraremos con Yahshua jamás ya en las nubes, aleluya, alabémosle porque Él vive, y eso falta poco tiempo ya, bendito es el Eterno, aleluya, yo los llevaré a mi santo monte, ahora, ¿qué monte es ese? es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, por mandato de Yahweh, pero ya hemos ministrado eso, es donde Yahshua jamás ya murió, por ti y por mí, hemos ministrado que el monte se llama Moriah, se pronuncia así Moriah, pero en realidad es Moreyá, More quiere decir maestro, Yah, Yahshua, ahí en ese monte, nos enseñará Torah, porque ahorita no sabemos absolutamente nada de Torah, sabemos poquita Torah, pero cuando llegue Yahshua jamás ya, Él nos enseñará Torah, Moreyá, Abraham, eso lo ministramos en la parasha, y quiero decirles que hoy nos escribieron de Venezuela, que quieren que subamos a la página de internet, todas las parasha de Bereshiv, etcétera, los cinco libros de Moshe, y lo vamos a hacer con mucho gusto, porque hay hermanos, ajín por todo el mundo, que quieren aprender de la Torah, entonces Abraham, reconoció el monte, que le había indicado Yahweh, porque decíamos en la parasha de la Torah, que hay unos arbolitos, había unos arbolitos, en esta forma, y esto no es religión, la menorá, ya lo hemos ministrado, también está la grabación, en esta misma página de internet, que es la menorá, esta es la letra, Shin, esta es la letra, Shin, de Yahshua, Shua, salvación, el número siete, la perfección del Ojim, las siete manifestaciones del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, entonces, el Eterno mandó a Moshe, que hiciera una menorá, y nosotros también tenemos que encenderla, porque es una mitzvah, es un mandamiento que da a los hijos de Israel, y aún así, aunque alguien no viniera de Israel, no tuviera ni siquiera una gotita de sangre judía, al creer en Yahshua, a Hamashia, y cumplir con los mandamientos de Yahshua, y entrar a todos los pactos, se convierte en parte del pueblo de Israel, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, entonces dice el Pazuk siete, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé, en mi casa de oración, nosotros no necesitamos de burdeles, perdóname la expresión, nosotros no necesitamos de, antros del diablo, nosotros no necesitamos de borracheras, nosotros no necesitamos de quince años, católicos o romanos, donde acaban en borrachera, y el padrino acaba de lujurioso, con la icada, nosotros no necesitamos de eso, nosotros necesitamos esto, esto, estas fiestas, kadosh, santas, por eso dice el Eterno, y yo los recrearé, en mi casa de oración, él nos está recreando, él nos está, dando de su alimento de la Torah, él nos da alegría, cuantas veces tú al alabar, empiezas a llorar de alegría, no de depresión, de alegría, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se está derramando, entonces realmente somos recreados, y decía yo que ya no necesitamos, hacer sacrificios, para expiación, eso lo voy a explicar mucho, mucho con más detenimiento, porque vamos a ir aprendiendo más de la Torah, el Eterno Yahshua ya viene, y tenemos que estar lo mejor preparados, pero realmente él nos preparará, en el monte Moreyá, porque él es el maestro, ¿amen? Ahora, él nos ha traído aquí, a esta Kehila, a adorarle, y dice la Tanaj, vamos al Salmo 34, bendito es Yahshua HaMashiach, Él nos ha traído aquí, a recrearnos, a alegrarnos, nuestro corazón, porque él es bueno, él es un padre bueno, es un padre amoroso, tú a lo mejor estás pasando, muchas aflicciones, hermano, hermana, aj, ajot, ajín, hermanos, a lo mejor estás pasando, muchas aflicciones, pero en el Salmo 34, verso 19, ¿todos lo tienen? 39, yo lo, yo, 34, 19, yo lo leo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh, a ver, lelo en voz alta, por favor, amen, cierra tu Biblia, por favor, y pon mucha atención a lo que voy a ministrar, dejemos que el Ruach HaKodesh se derrame, que la Shejina, la presencia divina del eterno Yahshua, se derrame sobre nuestras vidas, sobre tu espíritu, sobre tu alma, sobre tu cuerpo, fíjate muy bien, puede estar pasando muchas aflicciones, y esto no es para que te pongas triste, no, echamos fuera toda depresión, en nombre de Yahshua HaMashiach, a pesar de las aflicciones que tú estés pasando, a pesar de que tu esposo no queda nada con la Torah de Yahshua, o tu esposa no queda nada con la Torah de Yahshua, a pesar de que tus hijos no quedan nada con la Torah de Yahshua, a pesar de que has tenido problemas de enfermedad, probablemente en estos últimos días, o meses, o años, no sé, a pesar de que estás pasando aflicción, dice que Yahweh te va a librar de todo, vamos a tener un cuerpo transformado, cuando nosotros oímos el Shofar, sentimos gozo, cuando lo escucha el diablo, tiembla, cada vez que se toca el Shofar, el diablo sabe, que va a venir el malaj, el ángel, le va enrollado una cadena, y lo va a lanzar al abismo por mil años, Baruj Hashem, por eso es muy importante, estar tocando Shofar, y cuando tocamos Shofar, y damos gritos de júbilo en Shobat, las huestes de maldad, o Rahamim, por misericordia del Eterno, se mueven, se quitan, se quita ese estorbo satánico, y entonces, más almas a nivel mundial, están creyendo que Yahshua es Mashiach, y que hay que guardar la Torah, entonces, aunque tú estés pasando de todo, estamos aquí con una sola finalidad, estamos aquí para adorarle, porque Él es el Rey, Él es Señor del Universo, y fuera de Él no hay quien salve, por lo tanto, alabémosle, porque Él vive aquí, alábale, 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 alábale con tus palmas, como nunca lo has hecho, dile, Toda Rabah Yahshua, muchas gracias Yahshua, Toda Rabah Yahshua, si tú y yo sentimos alegría al venir acá, que no será cuando estemos en el monte Moriah, en el monte Moriah, Barujasen, Yahshua Hamashiach vive, Yahshua Hamashiach vive, Yahshua Hamashiach vive, Alelu, 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 alabado es el Eterno. Ahora sabes lo que es, Roskodes, amado, ah, hermano, ah, hermana, ahora ya sabes lo que es Roskodes, ahí tienes el tema, ahora compártelo, y usted que nos escucha por medio de esta página de internet, baje este audio, baje todos los audios, baje todos los videos, baje todos los apuntes, copielos rápido, y regálelos rápido, y haga usted contacto, es decir que, ayúdenos, por favor, a que esta página de internet sea más conocida, para gloria de Yahshua, y que la gente conozca la verdad, porque el tiempo ya es muy corto, que el Eterno le bendiga, y le guarde, Shalom, ubrajot. mom, ¡Gracias!